¡Sorita! Se quedan ahí, se quedan ahí, no me gustó, no me gustó para nada. Un poquito que hay bueno. La última vez, ¡orita! ¡Sorita! ¡Sorita! el acu! en la que me están hasta, los juguetes que Timothy en su navegación y han sido El baño como pato viejo, el baño sube como pato viejo. El baño como pato viejo, el baño sube como pato viejo. Y que hay ver, ¡a ver la gente también! Ya me quiero beber al plato de la espaliría de Dios. Ya me quiero beber al plato de la espaliría de Dios. El baño como pato viejo, el baño sube como pato viejo. El baño como pato viejo, el baño sube como pato viejo. ¡Eso! ¡A ver la gente también! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente presente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente!